Tú siempre has sido una marginada Y no a todo el mundo le gusta pensar Porque alumnas como tú He tenido una o dos Pero las buenas suelen desaparecer Ahora entiendo que aquí tengas tus reservas Es duro ser tan lista como tú Si no logramos ganar Sabes lo que pasará La derrota no es nunca una opción Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos lo pagarás La ha gustado y abusada Y lo mismo ahora pasará Es poder o también magia Siempre es triste la derrota Lo peor será dejar de aprender Esto no se repetirá Y al final lamentarás No entender la magia ni su gran valor Suelta la magia, suelta la magia No tendrás nuestra amistad No espereses la derrota El instituto de cantar Lo que sugiero es muy sencillo Ganarlo todo sin piedad Tú solo tienes que aprender De la magia que en ti hay Nosotros solo deseamos Lo que creemos merecer La victoria llegará Y mi legado perdurará Suelta la magia, suelta la magia Es un crimen Es un crimen no ganar Lo lograremos Si tú empiezas Está en tus manos, no fracasas Haz de soltarla y liberarla Y al final no ganar Haz de soltarla y liberarla Y al final no poder aprender Vamos, equipo, se está en misión ¡Vamos, equipo, se está en misión! Si tú empiezas a hablar Y al final no ganar Depende de mí Haz de soltarla y liberarla Y al final no ganar 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 Déjeme, te quiero ver Es que soy un crimen Y al final no ganar Y al final no ganar Y al final no ganar Y al final no ganar